La conferencia que dará nuestro compañero Antonio Martínez Cerezo sobre un escultor tan interesante y tan desconocido, mucho más de lo que debería serlo, y tendremos ocasión de verlo cuando él nos hable, como fue Jerónimo Quijano, que en el siglo XVI fue conocido como El Montañés en Murcia. Bueno, presentar a Antonio aquí es como absurdo, porque lleva en el centro muchísimos años, ha publicado un montón de trabajos en Altamira, lo mismo que en otras muchas revistas especializadas, tanto de aquí como de fuera. Sus libros son abundantes, yo recuerdo que la primera incursión así a fondo que hice como lector en la pintura montañesa fue con su libro de la pintura montañesa, que le tengo, le conservo desde aquellos años en mi casa y a veces todavía le consulto para determinadas cosas. Bueno, Antonio, para los que no lo sepáis, aunque creo que lo sabéis todos, es escritor, historiador, crítico de arte, licenciado en historia, en antropología, aquí he visto que aparte de ser académico de la de San Fernando de Madrid, por la de Nuestra Señora del Rosario de Granada y por la de Alfonso X el Sabio de su querida Murcia, ciudad con la que está tan vinculado, pues también resulta, y eso no lo sabía, que es académico de dos academias italianas, la Academia Internacional Trinaquia, si no se dice así, de Artes, Letras y Ciencias de Mesina y del académico benemérito de la Academia Ferdinandea de Catania, nada menos. Bueno, pues la solvencia de Antonio es conocida por todos y creo que es importante que el escultor del artista del que nos va a hablar, bueno, se le ha tenido tradicionalmente por arquitecto más que por otra cosa, pero del artista del que nos va a hablar sea más conocido porque realmente reúne méritos, yo estoy totalmente convencido, lo mismo que él, reúne méritos para contarse entre los grandes escultores españoles del siglo XVI y es una pena que aún no tenga el mismo reconocimiento que tienen algunos otros. De modo que sin más, le cedo la palabra para que nos ilustre a Antonio Martínez. Muchas gracias Paco, muchas gracias, con todo lo que le ha dicho lo que quiere decir es que ya me voy a hacer lo mayor, no se pone de pie para ver si me veáis todos. Hemos dado a la charla el título de reivindicación de Jerónimo Quijano montañense porque como efectivamente se acaba de decir, creo que hay que reivindicar a Jerónimo Quijano. Hay que reivindicarle en primer lugar para Candamia, en segundo lugar para el arte español y en tercer lugar para el arte universal. Tuvo la mala fortuna de coincidir en su tiempo con grandes escultores que le han ido oscureciendo a pesar de los muchos trabajos que últimamente estamos distintas personas realizando sobre él. Jerónimo Quijano se hacía llamar y se le conocía como el montañés, lo cual deja claramente de manifiesto que era oriundo de la montaña, que era nacido en algún lugar de aquí de la actual Cantabria, muy probablemente en Quijano, en el pueblo de Quijano, porque en algún documento aparece como Jerónimo de Quijano. Quijano he visto en un antiguo poema del manuscrito del siglo XVIII que se dice que tiene Buena a mano y entonces toda la zona de Buena, Quijano, etcétera, es donde probablemente Jerónimo Quijano nació y dejó aquí a sus padres y dejó a un hermano, un tal Juan Quijano, del que no he vuelto a saber nada más y no sé si también fue escultor o fue tracista, fue cantero o simplemente fue agricultor. En definitiva, creo, si la técnica funciona... Lo que acababa de decir, que es un gran artista del renacimiento español que no estaba alorado como se merece. De hecho, en los libros de arte, la mayor parte de la obra suya que figura siempre viene como atribuido y ya va siendo hora de que todo aquello que vamos teniendo documentación deje de figurar como atribuido y pase a ser como obra suya que realmente es. Yo calculo que debió de nacer entre 1490, 1495, 1500. Sabemos seguro que murió en 1563 en noviembre por dos razones. Primera, porque cesa como maestro mayor de obras de la Catedral de Murcia y entra en su sustitución otro y porque deja de cobrar. Entonces, está claro que ya los fabriqueros de la Catedral dijeron que ya había cumplido su misión. Pero por la mucha obra que se le atribuye, la mucha obra que tiene, quiero pensar que vivió no menos de sesenta y tantos años. Por tanto, es muy probable que naciese antes del siglo XVI, en los últimos años del XV. Quiero también decir, porque justo que lo diga, que ha habido dos personas de Santander que le han dedicado una cierta atención, principalmente Cristina Gutiérrez Cortines, que ocurre con ella lo contrario de conmigo. Ella se fue a Murcia hace 50 años y nos cruzamos en el camino y yo me vine a Santander. Cristina trabajó mucho en la Universidad de Murcia, fue incluso consejera de Cultura, fue eurodiputada y fue una investigadora, es una investigadora muy escrupulosa, que ha dedicado mucha atención a la figura de Quijano, del cual estoy yo esta noche hablando, como también habló en su momento Carmen González Echegaray, aunque Carmen, la mayor parte de su trabajo, muy bien traído a cuento, está basado, y ella lo reconoce, en Cristina Gutiérrez Cortines. Anteriormente, una persona que le dedicó mucha atención a Quijano, también es justo reconocerlo, fue José Crisanto López Jiménez, que este era valenciano, un gran investigador, muy ligado al Centro Superior de Investigaciones Científicas y fue el descubridor, entre otras cosas, de su testamento, del cual ahora posteriormente hablaré. Y bueno, yo también modestamente me he dedicado a investigar a Quijano desde hace mucho tiempo, hasta que hace cosa de un año así se me encendió la bombilla y viendo lo abandonado que está este hombre, este gran artista, digo pues ha llegado el momento de decir algo. Los artistas de su tiempo, los artistas contemporáneos con los que él tuvo que habérselas, en primer lugar fue con Gil de Siloé, que muy probablemente cuando él salió de aquí, posiblemente fue a Burgos, que era el sitio que más cerca tenía y del cual también en cierto modo la montaña o en todo modo dependía, y ahí pues se encuentra cuando menos con la obra de Gil de Siloé. La obra la ve y evidentemente se me dio de quedar entusiasmado porque todos los que hemos tenido ocasión de ver la obra de Gil de Siloé en Burgos, pues qué decir de él. Su hijo, ahora veremos que es Diego de Siloé, tiene una parte muy importante en su vida, pero la otra persona que estaba también allí, y allí y aquí estaba porque estaba por todas partes, fue Domenico Fancelli, que se dice que él fue el introductor de la escultura renacentista en España. Bien, son dos figuras de peso y posteriormente pues aparece por ahí Felipe Villarni. Felipe Villarni, que era un escultor francés, da la casualidad que es el maestro de Diego de Siloé, porque como ha muerto su padre, lo normal es que el joven tuviera que arrimarse a alguien que sabía de escultura, ya que su padre fallecido no le pudo enseñar más. Y es interesante matizar esto porque Diego de Siloé, quiero pensar que él fue el compañero de fatigas, de inquietudes, precisamente de nuestro Guijano. Son de una edad muy parecida, vivieron un tiempo similar y hay un documento que prueba lo difícil que eran las relaciones entonces entre maestros y alumnos. Felipe Villarni tiene un pleito que está documentado con Diego de Siloé porque dice que siendo alumno suyo le pagó un dinero y no hizo las esculturas que tenía que haber hecho en el tiempo debido. Diego de Siloé dijo que en absoluto, primero que no era alumno suyo, que simplemente era ayudante suyo, que si hubiese sido alumno suyo le hubiese tenido que dar comida, vestido y todo lo que entonces le daba a un alumno y que él lo que había hecho era un trabajo. Había entregado las esculturas a tiempo, las había cobrado y que por tanto, y el juez lo reconoció, él le dio la razón y se la quitó a mirar. Pero el hecho es que posteriormente todos ellos van a estar relacionados y todos más o menos se van a llevar bien. Otras figuras que destacan en aquel momento son Juan de Juni y Alonso de Romero. A estos no les voy a prestar mayor atención porque realmente ya digo que quienes probablemente en Quijano más influyeron fue Gil de Siloé por vía de la obra, no por la vía personal, y Jaime de Vigani que sí fue un maestro con el cual estaba colaborando Diego de Siloé y probablemente cuando llegó Quijano, que serían de la misma edad, pues lo normal es que salieran juntos, hicieran correría juntos y estuvieran juntos. El hecho es que todos ellos, por alguna razón, ahora trataré de explicar por qué creo que fue así, todos ellos aparecen en Granada, más o menos en el mismo tiempo, todos están en Granada porque se está haciendo la capilla real. Y cuando se está haciendo la capilla real de los Reyes Católicos hay dinero, hace falta artistas y por tanto ahí tienen asegurado el pan y deciden todos por marcharse para allá. Entonces ahí todos ellos van a coincidir. Como al lado está Jaén, pues también en Jaén todos ellos realizan obras, más o menos compartidas, más o menos en el mismo momento. Y de aquí vamos a saltar porque no tienen mayor interés lo que hacen allí, aparte de trabajar, de hacer trabajos en comunión unos con otros, seguramente se repartían, pues tú haces la madera, yo hago el mármol, etc. Tenemos una fecha decisiva que es 1526, que es cuando Quijano llega y es nombrado maestro mayor de la diócesis de Cartagena. Esto abunda más en la idea de que probablemente tuviese ya unos 30 años, porque si no una catedral entonces tan importante no iba a contratar a un recién llegado. El tiempo de Quijano va de 1525 a 1563 aproximadamente y hay una serie de cosas que hay que adjudicarle sin lugar a ningún género de dudas porque están documentadas. Quienes recuerden la torre de la catedral verán que está por tramos. El primer tramo hay dos supuestos hermanos que trabajan en esos dos tramos, que es Francisco Florentín y Jacobo Florentín. Pero teniendo en cuenta la mucha obra que se les ha atribuido, es curioso que el tiempo que están allí es muy poco. Francisco Florentín llega en julio de 1519, muere enseguida, le sustituye Jacobo y está del 22 al 26, cuatro años. Y entonces entra en juego Jerónimo, un hombre joven con una plenitud artística a quien se le confía las obras de la diócesis, no solo de la catedral, de la diócesis del entonces reino de Murcia, con lo cual tenía mando, digamos así, sobre todo lo que había alrededor, pueblos circundantes como Lorca, Cartagena, etc. El segundo cuerpo de la torre de la catedral, aquí hay personas que acuden mucho a Murcia, enamorados de la ciudad, está perfectamente delimitado. El primero tiene un festón, el segundo otro festón, el tercero otro festón, etc. Entonces el primero, digamos que es de los Florentín, pero el segundo es enteramente suyo. Y si alguno tiene la curiosidad de entrar por la torre, verán que en las rampas que hay situadas para llegar hasta arriba del todo, hay continuas alusiones a las partes que iba haciendo Quijanta. Por tanto, la torre indudablemente es suya. A Ferraña en 1553 su fama ya es tan creciente que Felipe II le llama hasta tres veces desde la corte, le dice que vaya. Y él, en un gesto que le honra, le contesta a su majestad que había que tener narices para contestarle esto a un rey que está cansado, que está agobiado, que tiene mucho trabajo, que tiene una familia, que desde que ha llegado a la región no ha podido disfrutar ni siquiera de lo que ha podido comprar para su reposo. Él se hace una casa en la huerta y no puede ir allí porque está agobiadísimo de trabajo. Lo cual quiere decir que la obra que se le atribuye muy probablemente es suya. Bueno, hace mucha obra, llega incluso a Tobarra, en Albacete, llega a la propia Albacete. En Albacete hay cuatro columnas que están consideradas como las mejores columnas del Renacimiento. Están en la catedral. Son unas columnas que colocó él para quitar las anteriores que estaban ofreciendo pues unas posibilidades de desplome inminente y efectivamente se desplomó el cimborrio y tuvo que colocarse las columnas que él había recomendado que se pusieran y se ve que estuvo muy acertado y probadillos que desde entonces están ahí. Hay un tema en el que yo quisiera hacer especial hincapié esta noche y es que conocemos el testamento de Quijano. Testamento es de 1556 y creo, sinceramente creo, que urge que aquí en Cantabria hagamos lo posible por transcribirlo. Porque nadie se ha tomado la molestia de transcribirlo. Es difícil, son 21 páginas, es una lectura de la época muy complicada, pero seguro que si entre todos nos lo proponemos y en una próxima revista lográramos publicar el original y la transcripción tiene que ser algún experto que ponga, porque yo la verdad es que lo he intentado y me vuelvo loco. Es de los malos, es de los malos. Yo he visto un polio, me mandaste, y mira que ya he descifrado complicados y a veces incluso los retorcidos, es que además están roidos. Pero insisto en esto, creo que es urgente el transcribirlo porque da mucha información, él da mucha información de su propia vida, de su familia, por ejemplo. Pero insisto en lo que pone ahí. Claro, es que le dice, pero es que además dice, pide que se digan misas por sus padres y por su hermano Juan. Y da los nombres. Y da los nombres, el hermano es Juan, el hermano es Juan. Entonces, toda esa información está ahí, está dormida, en Murcia no lo hace, aquí no lo hacemos y no lo hace nadie. Y alguien tiene que hacerlo. Tú mándame los. Hay que ponerse a ello. A mí me gustaría, efectivamente, y creo que sería un gran servicio que le haríamos y que él en su cielo nos lo agradecería. En el testamento da también una información muy interesante sobre su primera mujer, Isabel de Mercado, con la cual contrajo un matrimonio en Jaén, tiene una razón más para considerar que nació antes de lo que normalmente se está diciendo. Y dice que está enterrada su mujer, sus hijas y hijos míos. Bueno, pues no sé qué hijas y qué hijos son. Y los de mi segunda mujer, Francisca de Oteniente. Tampoco sé cuáles son estos hijos, porque ahora después veremos que se conocen algunos hijos suyos interesantísimos. Pero vamos a dejarlo, vamos a dejarlo ahí. Y vamos a ver, también se ha dicho, yo he leído varios trabajos, que era un hombre inculto, que no sabía leer, que no sabía escribir, que no tenía formación y esta es su firma. Claro, cuando vemos su firma es de una caligrafía bellísima, de un trazo extraordinario. Y como vemos, pone Jerónimo Quijano con una rúbrica que denota que era una persona que sabía leer, que tenía libros y este es el testamento. Testamento, bueno, pues hay que meterse con él, hay que meterse con lupa, hay que meterse con paciencia o con un reconector. Pero un experto, para nosotros nos parece chino, pero un experto se mete en ello y lo saca bastante bien. Dice que durante el segundo matrimonio con su mujer, Francisca de Monteniente, la fecha exacta la da, el 17 de junio de 1541 años, pues esto también nos ayuda a situarle y a ver qué otras cosas hace él. Bueno, ya he dicho que la firma es una firma de un hombre decidido, de una caligrafía precisa y muy bella. Y otra cosa que tenemos la seguridad teórica es que su sepultura está en la catedral de Murcia. Otra cuestión que nos debe de hacer ver la importancia que tuvo en su momento porque es el único artista que tiene sepultura en la catedral. El resto son grandes, terratenientes, magnates, políticos y religiosos, pero el único artista que tiene se conserva y se conserva, es esta. Es la capilla de la Virgen del Patrocidio. Entonces, he traído aquí unas fotos para que nos demos una idea de esta la capilla. Entonces, es una capilla exenta, es decir, está de muro hacia afuera, no está en el interior como las otras y cualquiera que visite la catedral verá que hay una cartela y dice aquí está la sepultura de Jerónimo Pijano. Yo tengo dudas de que esté. La lápida, que es esta, que está en el suelo, con la pisada se ha ido borrando. Y no sé si con la técnica actual habría alguna posibilidad de reconstruir la leyenda, alude a su mujer, eso está claro, eso no lo he oído. O si otra cosa que quizás fuese también muy importante y con el debido respeto sería levantar la lápida a ver realmente lo que hay. Porque lo que está claro es que está su primera mujer, eso está claro porque lo dice. Y probablemente algún hijo, o un montón de hijos, porque entonces tenían muchos, que por eso dice mis hijos y de la segunda esposa, pues es posible que también la haya. Es posible que esté la segunda esposa también, que muere antes que él y es posible que esté él, pero no lo sé. Porque la lápida nunca se ha levantado, los que visitamos la catedral pisamos encima y la vamos borrando, por cierto que el pie que aparece por abajo es mío, perdónenlo. Y para ir abreviando, para no demorarme mucho, me voy a, ante toda su obra, que en lo que es la catedral, la parte baja de la catedral, hay muchas capillas con una cartela diciendo, atribuido a Quijano, etcétera, etcétera. Me voy a parar en una que es realmente singular, que es una capilla llamada de Junterón. Junterón fue un hombre nacido en la ciudad de Lorca, entonces muy importante, fue arcediano de Lorca, que era una especie de segundo del obispo, en la ciudad de Lorca era el que mandaba. Fue protagonotario del Papa y fue un hombre que tuvo mucha, mucha influencia y mucho éxito en Roma. También tenemos el testamento suyo y el testamento de este hombre también es interesante porque se acuerda de su escultor y manda que se le pague, cuando yo muera, que se le pague tanto por el trabajo que hizo en mi capilla y que se dé por satisfecho con este pago extra que le hago. Es decir, que Junterón quedó plenamente contento del trabajo que realizó Quijano para él y por eso decide que se le pague. La capilla tiene una parte exenta, una parte exterior, que hay un letrero abajo que dice, de Junterón es. Y por eso el pueblo lo leo de corrido y dice Junterón es. Y en Murcia se encontrarán ustedes que hay miles de establecimientos que es de Junterón es. Medias Junterón es, cafetería Junterón es, etc. Cuando debiera ser de Junterón es una preciosidad. La figura que está en el centro es el Papa Julio II, tiene una crestería impresionante, esta imagen que he traído aquí no es muy buena, pero cuando le da el sol es de una belleza extraordinaria. Bueno, ¿cómo vemos la capilla de Junterón por dentro cuando entramos en la catedral? Está cerrada con una verja artística, cierto, pero esa verja nos impide ver el retablo y esa es la cuestión por la que no tiene el retablo la fama que tendría si estuviese sento, si estuviese más visible. Entonces hay que verlo a través de la cancela, hay que verlo a través de los hierros, hay que verlo a lo lejos y normalmente lo que hace la gente es que pasa claro. Si tienes la suerte de que algún día te lo explica, puedes entrar. Pero es que entrando dentro nos encontramos con que es la primera capilla que hace un hombre poderoso, no rey, en España en este tiempo es la de Junterón. Porque era un hombre que se rodeaba con el Papa en Roma y es de una riqueza extraordinaria. Y por toda esta obra que vemos ahí es por la que Junterón en su testamento dice que le dé, aparte de lo que él le ha pagado, una cantidad y que se dé por satisfecho. Si vemos la parte de abajo, ahí es donde está el retablo del que he estado hablando estos días, que inicialmente se llamó, se ve mal aquí, inicialmente se llamó Nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y actualmente en los folletos figura como Adoración de los Pastores. Es un mármol de una belleza extraordinaria del que algunos autores dicen que pudo venir de Italia, que pudo venir de Italia y limitarse y fijarlo a colocarlo y otros dicen que no, yo entre ellos, que lo hizo él. Pero este mármol es de una belleza extraordinaria, la parte de arriba que hemos dejado atrás se veía en cielo, están los ángeles, el gran ángel que se pone en marcha, seguramente un arcángel que avisa a los pastores que están aquí a la derecha durmiendo debajo de un árbol, pues que ha llegado el momento, que han nacido Jesús en Belén y que, bueno, pues que hay que ir a adorarle. Y entonces, en un artículo que salió publicado por mí en el diario Montañés el día 31, explico los tres cuadros que veo, uno a la izquierda, el uno, el dos, a la derecha, el tercero, que sería este, y el cuarto, que es el nacimiento propiamente dicho. Tengo la sospecha, tengo la sospecha, pero hago hincapié en que solamente la sospecha, de que la figura de la derecha puede ser el propio Quijano, autorretratado, porque en aquel entonces empezó a hacerse moda entre los artistas, el propio Miguel Ángel lo hizo muchas veces, de autorretratarse, para quedar un poco de a mí, para la posteridad, aunque sin darse a conocer como tal. Y digo eso porque lo he visto, he visto una figura similar en varias obras que se le atribuyen a él. Entonces podría ser. La belleza de esta obra, aquí lo vemos mejor, Hay otra sospecha, que se lo contaba Paco el otro día, y no deja de ser una sospecha, no me haga mucho caso, y es que, fíjense, que no tiene un bastón en la mano, no tiene un callado, no tiene, como normalmente tiene un bastón, sino que tiene la rama de un árbol. Y esa rama de un árbol, yendo a su cabeza, forma una cuba. Es una sospecha sin más, pero bueno, ahí está. La imaginación a veces nos juega estas pasadas, ¿no? Pero ahí está, que no pone un bastón, como normalmente todos los artistas de su tiempo le ponen a los pastores, sino que pone la rama de un árbol cortada sin labrar. Hay una señora, que seguramente una pastora, la esposa que se vuelve al primer pastor, que lleva una toca en la cabeza, y luego hay un pastor que está arrodillado, que se le toca muy cuidadosamente ante la figura de la Sagrada Familia propiamente dicha. ¿Por qué me llama ni tanto la atención este nacimiento? Porque no era normal hacer un nacimiento en aquella época. Estamos hablando de 1530, 1500, por ahí. Si nos fijamos, es de una belleza extraordinaria. italiano si queremos, o español, que ha asimilado lo italiano. Pero quiero hacer especial hincapié en que así como en la mayoría de los nacimientos, la figura de San José siempre está orillada, siempre está afuera, como si no tuviese nada que ver con la historia, o como si estuviese receloso, es amado, que no acepta aquello que le ha ocurrido, sobre la cual hay muchos chistes y muy malos. Ahí está en el centro. Y está cogiendo la sabanita al niño, y casi la mano. Por cierto, le falta al niño el dedo pulgar de la mano derecha, que ha podido ser por cansancio del mármol, que se ha caído, o ha podido ser por un robo malintencionado. La belleza de la Virgen está anunciando, lo que va a venir después, todo el barroco, está anunciando Salcillo. Y Salcillo es que pasa por ahí, y es que está ahí, y es que bebe ahí, y es que lo percibe aquí, esa belleza de la Virgen, esa expresión, esas manos juntas, todas las adoraciones de Salcillo tienen la misma expresión. Es decir, que le sirve de inspiración. Aquí tenemos otro detalle, donde se ve que son algunas figuras casi de medio bulto, y en la parte izquierda, no sé si han percibido, que tiene también la delicadeza de poner el mulo y el buey, la mula y el buey, de forma que casi no se ven, están en la parte de la izquierda, ahí está el establo, así con una línea oblicua, y detrás está la mula y está el buey, pero no están interfiriendo en la, está dando a entender que de acuerdo con lo que dice la escritura, estuvieron la mula y el buey en Belé, y por tanto él lo pone, pero lo pone esquinado. Bien, aquí lo vemos en una perspectiva distinta, por cierto, las fotos son de una gran amiga mía, Ana Bernal, que las ha hecho expresamente, que hemos tenido que pedir permiso para que nos dejen pasar la verja de hierro, entrar dentro, convencer al guarda, invitarla a un café, etcétera. Pero en fin, aquí tenemos, y ya digo que esta obra, simplemente esta obra, si realmente pudiéramos determinar, y está prácticamente determinado, que es de Quijano, sería más que suficiente para situarle en la historia del arte universal a un nivel muy cuantioso. Esta es la obra total, y como digo, se llamó inicialmente Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo, y posteriormente Adoración de los Pastores. Este es el altar, ahí, debajo del altar, estuvo enterrado el tal Junterón, el que mandó a hacer la capilla, y bueno, y estos son detalles, no sé si estoy yendo para atrás, estoy yendo para atrás, sí, seguramente estoy yendo para atrás, perdón. Bueno, este es el artículo mío aparecido el día 31 en el diario Montañés, que tuvieron la gentileza de dedicarle dos páginas, cosa que realmente me extrañó, pero bueno, ahí está. Y, finalmente y para acabar, quiero llamar la atención sobre otro hecho que me parece determinante de que este hombre fue ingeniero, arquitecto, escultor, dibujante, trabajó también la forja en hierro, hay diseños suyos excepcionales, pero hay un motivo que es el de los cristos espiantes. Hay en toda la zona de Levante una serie de cristos que no tienen autor reconocido y que todos están con la misma actitud. es decir, no es el Cristo muerto, sino que es el Cristo que se está muriendo. Por eso tiene la boca entreabierta, está en un momento de agonía, no ha llegado todavía a la muerte total y tengo la sospecha que estos cristos que normalmente algunos se atribuyen a Quijano la mayor parte de ellos realmente pueden ser de Quijano. Aquí ya ha metido policromía y como ven, siempre la expresión es la boca entreabierta. Por cierto, que es a este Cristo se le atribuyen muchos milagros. Se llama el Cristo del Refugio porque parece ser que los refugiados durante la guerra civil estaban a punto de morir como consecuencia de unos rayos que cayeron y de pronto alguien vio que había un Cristo vuelto contra la pared, le dio la vuelta y fue el Cristo del Refugio. Y acabada la guerra, salió la procesión del silencio que es la procesión más seria de Murcia, la única en la que no se dan caramelos, se apagan las luces, hay silencio total y absoluto y por eso también se le llama al Cristo del Refugio se le llama el silencio. Se dice viene el silencio. Cuando viene el silencio todo el mundo se cae. Sea lo que sea, o tenga la creencia que tenga, la ciudad es mudez. Se apagan las luces, hay cánticos religiosos, eso sí, pero ya digo que es una procesión extrañamente seria y silenciosa a la cual yo le tengo mucho cariño porque nació en el año 43 que coincide con ser el año en que yo nací. Por tanto, somos de la misma edad, somos contemporáneos, somos de la misma guinda. Con perdón. Bueno, este otro está en Jaén y otra vez tenemos la boca entreabierta. Es decir, cuando un artista repite su patrón es porque normalmente son del mismo artista. Y finalmente, y ya para acabar porque yo me estoy atendiendo demasiado, voy a hablar de lo de Albacete. En la Catedral de San Juan, si alguien tiene oportunidad que entre a verlo porque hay cuatro columnas jónicas de unos 14 metros de altura, 13, 65 exactamente, que se pusieron para quitar las góticas que había porque tanto él como Siloé y como Diego Siloé pensaron que aquí ellos se venían abajo. Y le dijeron a los señores de la Catedral o quitan ustedes esto que están haciendo aquí una chapuza o la Catedral se venía abajo. Emitieron un informe que está, que se conserva, los dos coincidían en lo mismo y no les hicieron caso y se vio abajo el ciborrio de la Catedral. Entonces al final hubo que poner las columnas que son las que en este momento están, yo no soy arquitecto a lo mejor llevo alguna barbaridad pero están consideradas como las mejores columnas de la época por su elegancia, formar, por su limpieza y estas sí están cuando menos diseñadas, el diseño está firmado por Quijal. Están consideradas por algunos autores ya digo como las mejores del Renacimiento y con esto pues creo que no sé si me he pasado demasiado de tiempo con lo cual me reñirá nuestro señor director pero creo que merecía la pena. hay y con esto a cabo dos temas que creo que son urgentes y que debiéramos de intentar desde Cantabria hacer algo a lo mejor algún día pues hacer un número extraordinario de nuestra revista y cada uno de nosotros aportar lo que realmente pudiéramos al conocimiento de este hombre que ya digo lo más urgente de momento es tratar de conseguir una partida de nacimiento que no existen libros de esa época yo ya lo he intentado y no los hay lo he intentado la verdad es que lo he intentado y no hay ir al pueblo y ver a ver si se pudiera conseguir algo indirectamente y desde luego traducir o transcribir el testamento suyo y para acabar quería llamar la atención de algo que también me parece especialmente significativo este hombre subió tanto en la escala intelectual moral y cívica que tuvo unos hijos con un relieve excepcional pero excepcional el más significativo de todos ellos fue Francisco Quijano de Camino que fue inquisidor en Murcia inquisidor en Valladolid y gran inquisidor de Galicia pero es que nos encontramos con lo curioso que como inquisidor en Valladolid es el que le toma declaración a Fray Luis de León y quien lo salva de la hoguera quien lo salva de la hoguera es Francisco Quijano el hijo de Jerónimo Quijano lo salva de la hoguera porque dice que al fin y al cabo lo único que hace pues es componer poesía versos que es un alma de Dios que es un buen religioso y al final la decisión que adopta la inquisición de Valladolid es pedirle que no se meta en Dios que retire su poesía que no se apague el escándalo y que se dedique a enseñar a sus alumnos y con esto yo creo que a cabo Francisco Quijano de Gavino es una persona significadísima como lo es una hija suya como es una nieta que luego se casa con el que sería regidor de la ciudad de Murcia y fundan entre otras cosas el convento de los franciscanos dos conventos más capillas etc es decir que fue una familia que tuvo allí pues éxito que arraigó y que prosperó y que fue cada uno en su estilo en su momento y en su tiempo dejando páginas históricas como es la que digo de Francisco Quijano de Gavino que tuvo muchas conversaciones con Faribir de León para convencerle de que por favor un sacerdote tenía que estar para dedicarse al sacerdocio y a dar clases pero luego para que poesías y con esto no gracias bueno pues muchas gracias a Antonio por habernos ilustrado tanto sobre este artista interesantísimo de hecho hay por ejemplo un detalle de su vida que indica hasta que punto era valorado en aquel momento que es que cuando Alonso Berruguete que era con diferencia el escultor más valorado que había en el reino de Castilla en aquel momento y a que más se pagaba porque o sea se ve perfectamente lo que cobraban cuando Berruguete acaba el trascoro de la catedral de Toledo con su transfiguración y demás y tiene que poner tiene que enviar a un tasador por su lado y la catedral primada de Toledo a otro por el suyo para buscar la concordia Alonso Berruguete manda a su amigo Juan de Juni por él y la catedral de Toledo manda a Jerónimo Quijano o sea eran era un artista que estaba en un nivel pues muy ya digo ahí codeándose con Juan de Juni y con Alonso Berruguete que eran los dos grandes maestros escultores de Castilla ¿no? o sea que realmente bueno y lo gracioso perdón un momento es que la decisión es que como no se pusieron de acuerdo en la casación había una gran diferencia tuvo que intervenir una tercera persona y fue machuca pero fueron hasta Granada y lo que Machuca dijo fue lo que se le pagó sí sí porque había mucha diferencia entre Juan de Juni como buen amigo de Berruguete tiraba muy para arriba para Berruguete y Quijano como tiraba abajo y fue tanta diferencia que dijeron hay que buscar aquí otro entró Machuca sí sí que andaba por Granada haciendo el palacio de Carlos Quinto y además bueno abrimos un coloquio por si queréis preguntar comentar decir algo sobre el asunto este de Berruguete de Berruguete de Berruguete de Berruguete de Roma con un poder excepcional y quiso tener una tumba como los grandes señores por eso es la única la única la única capilla de un gran señor que existe de esa época ahí de Reyes había pasado yo creyendo que había sido la tumba de Jerónimo pero como la hay movida ya no hay nada adentro no, no ahí estuve enterrado él la suya a mí no me consta que se haya levantado nunca no sé lo que hay debajo no lo sé lo único que sé es que siempre que paso por ahí piso como todos y me gustaría saber lo que hay lo que hay debajo me gustaría la verdad que es no está suficientemente divulgado entre la gente la la importancia que tuvieron algunos escultores montañeses o cántabros del 16 en el arte español porque al mismo tiempo que Quijano estaba siendo la cabeza vamos del buque la prueba del buque en Murcia en Burgos estaba Simón de Bueras que tampoco se le ha valorado lo suficiente a pesar de ser el autor por ejemplo de la sillería de Legos de la cartuja de Miraflores que es una maravilla y estaba Pedro de Colínderes trabajando en el cimborrio en las esculturas del cimborrio de la catedral y al mismo tiempo estaba Francisco de la Maza en Valladolid también cántaro de origen escultor que tiene bastante relieve allí pero que realmente todavía sus nombres no están tan divulgados como otros que bueno por hoy en día a ver mal que bien todo el mundo conoce a Diego de Siloé todo el mundo conoce por supuesto a Junia a Berguete a Gaspar Becerra y a Bigarni y tal y sin embargo estos otros que se movieron a un nivel también muy importante y que sus obras manifiestan la calidad que tuvieron pues no sé por qué se nos han y son paisagucos además bueno pues si no hay más que 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 no hay más